Esto poco después de una nueva protesta en Berkeley, que en el norte de California, el llamado movimiento antifascista fue calificado de pandilla callejera y las bandas neonazis de terroristas. Hágame el favor. Y bueno, precisamente nuestra compañera Hilda Gutiérrez nos acompaña aquí en el estudio para darnos un completo informe de esta ardiente, sobre todo, debate. Buenas tardes, Hilda. Gracias, buenas tardes. El gobierno y las autoridades en California buscan clasificar a un grupo antifascista como pandilla de la calle por su manera violenta de operar durante las últimas protestas. Pero hay un problema y hay quienes los critican porque creen que esto sería una forma de limitar sus derechos constitucionales. Antifa. Así se hace llamar este grupo antifascista de izquierda que se opone al fascismo y a otras formas de opresión como el racismo, sexismo y homofobia. Acusados de utilizar la violencia contra los de ultraderecha, en protestas recientes en ciudades como Charlottesville, Chicago y Berkeley, en California, varios políticos y autoridades buscan clasificarlos definitivamente como pandillas. El fin de etiquetar a este grupo y a otros grupos similares ayudaría a controlarlos y a condenarlos bajo la ley. Podrían recibir de 2 a 15 años de prisión si sus actividades son definidas como operaciones pandillerides. Pero para ser clasificados como pandilla de la calle, estos tendrían que cumplir con ciertos patrones de actividad criminal que comprueben que sean esenciales a su existencia y no simples actos de desobediencia civil. Algunos expertos en grupos delictivos dicen que etiquetar a estos grupos como pandillas callejeras podría ser visto como un castigo a sus preferencias políticas, ya que ellos se consideran ser un movimiento por su manera de pensar y no como una organización estructural. Bueno, cabe mencionar que si esto se llegara a lograr, otros grupos también de derecha como de supremacía blanca podrían caer bajo esta definición de pandillas de la calle. Esto de mi parte, regreso con ustedes.